¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Fallo del combate! ¡Ex ganador por Knockout Técnico! Al minuto 30 segundos del sexto round y se consagra campeón federatin AMB de la categoría Gallo, el hombre de Caracas, Venezuela, Michelle Banquez. ¡Bien! Triunfo número 21 para Michelle Banquez. Salió de perdedor el caraqueño. 21 victorias, 14, 15 conseguidas antes del límite y 4 derrotas. Ganó el pupilo de Mariano Carreras. Veremos qué le depara el futuro. Seguirá en la Argentina. Por lo pronto vive en Belgrano, en el barrio porteño de Belgrano y en Quilmes. Se concentra en el Funes Boxing. Veremos si sigue ligado al boxeo argentino o buscará nuevos horizontes. Por lo pronto, hoy en Villa Carlos Paz, logró ganarle antes del límite a Jeremías Ulibar.